Ahocha.info En 2008, Pepe llegó a Pamplona engañada por una amiga para trabajar en un hotel Castillo de Javier. Aquí fue explotado laboralmente durante seis años. Mujer, migrante, precaria y desconocidora de idioma, pasó seis años sometida a jornadas laborales interrumpidas, trabajando día y noche, todos los días de la semana. Denunció su situación y hace pocos días hemos conocido la sentencia. Nueve meses de cárcel y una indemnización de 3.000 euros bastan para dar carpetazo de seis años de esclavismo. El caso de Pepe es un claro ejemplo de cómo se cruzan todos los factores de discriminación y las intersecciones que existen entre ellos. También es un ejemplo de cómo la etnificación de sectores laborales, como los servicios, los cuidados y la limpieza, favoriza la expansión de prácticas abusivas contra las trabajadoras. Pepe fue explotado en el casco viejo durante seis años. Y fue invisible durante estos seis años. No lo podemos permitir. Y no lo queremos permitir. Porque ignorar nos hace cómplices. Las redes de barrio nos reafirmamos en nuestro compromiso de vigilar, acompañar y luchar contra estas expresiones de violencia. Fortalecer las redes vecinales es imprescindible para detectar y abortar las estaciones de explotación. Y dejar claro, también a quienes tenemos más cerca, que no todo vale. Pepe denunció y nos dio una razón más para organizarnos frente a todas las formas de violencia del sistema capitalista. Porque no somos vulnerables, vulneran nuestros derechos. No somos precarios, nos precarizan. No somos chifras ni mano de obra exportable. Necesitamos más voces que visibilizan y denuncian las estaciones de explotación, como hizo ella. Necesitamos colectivizar nuestras luchas y tejer redes que nos abresen a todas, que impidan que sigan vulnerando los derechos de las personas en el barrio o en nuestro barrio, en cualquier lugar. Es que es esto. También aquí queremos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!